El aplauso es el alimento de todo artista, ya es bonito, ¿no? Pero parece que ese alimento me está caendo un poquito mal. El alimento maravilloso de todo el Perú y de todo el mundo, en su nueva secuencia, batalla de comediantes, es el nuevo humor, la nueva alternativa para este lindo público latino. Y un aplauso no para mí, sino para ustedes, por favor. No creo que hoy vamos a trabajar con un público, un público alegre, alegre, feliz, porque a veces nos toca trabajar con un público triste, fúnebre, que a veces terminamos llorando con ellos. Pero hoy día vamos a reír, ¿sí o no? ¡Sí! Un periante que viene directamente de la ciudad de Puente Piedra, con ustedes el gran Choca. Hay que chocar así porque tú sabes que el distanciamiento es importante. La verdad es la cosa, hermano, yo te veo un tipo que para ser comediante, bueno, es de la cara que me ayuda para ser comediante, pero tú tienes cara de ser actor, ¿por qué has elegido ser comediante en igual de actor? Porque amo el arte de hacer reír, desde muy pequeño me ha agradado bastante ver el humor, el humor, los chistes, la comedia, bastante. Durante la comedia, ¿cuál es el artista favorito que más te gustó durante el tiempo que viste? Algo que trataste de imitar. A ver, inconvenientes. Sí, claro. Tengo una larga lista en realidad. Improvisadores, por ejemplo, uno de los últimos, ¿no? Chino Risa, el improvisador es muy bueno, contador de chistes. La nueva generación. La nueva generación. Te le acabo un saludo a mi gran amigo, compañero del arte, el Chino Risa. Un aplauso. Muy bien, Choca. El público espera, espera lo que sabes hacer. ¿Ok? Listo. El escenario es tuyo, con que usted te choca. Bueno, 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 comenzamos de esta manera hablando un poco de la vida. ¿Cómo ha cambiado y cómo ha sido el proceso a través del tiempo y los cambios de la vida, ¿no? ¿Cómo era antiguamente, cómo era antes de la cuarentena y cómo era durante la cuarentena? ¿Comenzamos por dónde? Por los niños. Sí, el amor, el orgullo de los niños, de verdad, el cariño, los seres que tenemos en la casa, de verdad, pero que son la ruina del bolsillo. Oye, antiguamente, ¿cómo era? Oye, a un niño tú te acercabas y le decías a la cara, hijo, Juancito, si mientes te va a crecer la nariz como Pinocho. Este niño lloraba de miedo. Papá, ¿verdad? Sí, y te decía la verdad. Pero, ¿cómo era antes de la cuarentena, oye, los niños avifaron? Oye, eran más vivos. Tú llegabas cerca allá, oye, a un niño no le podías decir eso, a ver, pregúntale. Juancito, si mientes te va a crecer la nariz como Pinocho. Ese niño se ríe en tu cara, eh, 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 me va a crecer la nariz, eh, 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 sacaba su pistola, que ya apuntaba, y te decía, dame un chupetín o te mato. De verdad, oye. Pero creo yo que durante la cuarentena las cosas han mejorado un poco. Esto es, se trata de un niño estando en su casa y escucha a sus dos padres estornudar. Y el niño se ofende. En un momento le llama la atención a sus padres y le dice, Papá, mamá, por favor. Recuerden que soy su hijo. Ustedes están estornudando. Están en esta época. Metro y medio de distancia. Yo soy el futuro del país. Así que, búscale, 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 búscale. Oye, de verdad las cosas se han cambiado. Hablando un poquito, nada más también de las señoritas. 15 años, ¿cómo era antiguamente? Oye, a los 15 años, una señorita pedía permiso para comprar pan. Y así lo era. Iba de frente. Mamá, voy a comprar pan, por favor. Yo no sé, hija, dile a tu padre. Uy, que te diga eso. Dile a tu padre que era símbolo de respeto y de miedo. Iba temblando la chica. Papá. ¿Qué? Puedo comprar pan. Porque yo, la chica, cálmate, tranquila. No te preocupes. Juan Carlos, acompaña a tu hermana. Lucho, con el copete en el techo. Yo no, saca los dedos. Y esa chica la respetaba. Pero, ¿cómo era ángela por el tienda? La chica se mandaba a solas. Agarraba. Mamá, ya vengo. Y la mamá, preocupada. Ay, hijita, por favor, ¿a dónde vas? Ay, mamá, ¿qué te crees? Amor, amor, amor. Peduchiqui, ¿qué te crees? Chimos, eres. Ya vengo, he dicho. Y se iba. La mamá atrás corriendo. Hija, por favor, toma la chumpita. Te vas a enfermar. Ay, mamá. ¿Cómo mal estás? Toma la chumpa. Ahora sí, métete a la casa. ¿Qué es esa fera? Te voy a echar ya, métete, métete, métete. Oye, le encerraban. ¿Y a quién le regresaban? Cinco, seis de la mañana. Cantando esas canciones. Tuvían medias mareadas. Ay, Dios mío. No me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. No hay dolor. Oye, de verdad, amigo, de verdad. Pero las cosas para tu red y la palestina mejoraron. Para mí, siempre mejoraron. Date cuenta. La chica, la chica de la misma actitud. Mamá, ya vengo. Pero hija, son las nueve. Ya vengo y lo que le quedan. No, ya vengo, he dicho. Soy no hay lloros. Déjame. Y se iba. Oye, a la media hora le llamaban a la mamá. La mamá contesta. El comandante de la comisaría. El comandante de la comisaría. En el camino, ¿no? En el camino, ella llorando triste. Lento el documento. Su familia ha sido beneficiada con cinco bonos del Estado. Por incluir las leyes, dos bonos irán para la comisaría. Gracias. Oye, de verdad, oye. Oye. ¿Y por qué ha cambiado la juventud? Si te das cuenta, todo se lleva a la música. Oye, antiguamente, uno bailaba un bailecito, un bailito. Oye, qué bonito, sí o no. Sacaba esa dama, la traía hacia el medio, una distancia prudente y el baile era ahí. Sanito, tranquilo. Eso era antiguamente. Pero, ¿qué pasó? Antes de la paladina, ¿cómo era? Con los cantautores que salieron. ¿Han escuchado alguna vez de Anuel? ¿Alguna vez de Ozuna? Son venedores de fruta. Yo no entiendo de verdad. Anuel en todas sus canciones, primero se cree en moto. Y luego en sus canciones dicen, ¡Oye, fíjate! Peor, Ozuna. Oye, Ozuna tiene su canción y vende plátanos en la parada, imagínate. ¿Qué? Sí, es verdad. Vende plátanos en la parada. Vende plátanos en la parada. Vende su canción, plátano vecina. No me creen. Se la voy a cantar. Que no quiera ser conmigo plátano de cera. Que no lo vende cualquiera. Que no lo está contigo. A sol la mano casera. Plátano viene plátano. Y como siempre digo, para la cuarentena las cosas se han mejorado. Muy bien han mejorado. Oye, uno salía fuera de toque de queda durante la cuarentena y hasta los bailes han mejorado. Llegaba, ¿quién? Tu limusina a recogerte. El patrullero. Te llevaba a la discoteca llamada la comisaría y te esperaba a un anfitrón llamado el capataz. El jefe, sí, de la comisaría. Y te decía, así que debemos incumbrir las leyes. Ahí, allá. Todos se nos vamos a poner a bailar. Y la gente, ¿ah? Sí, todos se nos vamos a poner a bailar. Para abajo. Y ahí nos hacían recordar nuestra canción de infancia. Que todos se han bailado. Mando acá. Mando acá. Y comenzaba. ¡Sapito! Para, 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 para. ¡Bravo! Y para terminar, los saludos. Oye, ¿cómo han cambiado los saludos? No, antiguamente. Normalmente un español, ¿cómo saluda? Vecino en la mejilla. ¡Mua! ¡Mua! Un peruano, ¿cómo saluda? Así es, dama. Vecino en la mejilla. Si es varón, estrecho la mano. Pero creo yo que para cerrar con roche de oro. Y para despedirme de este hermoso público. Y grandes comediantes. El saludo tiene que ser de esa manera de donde vino todo lo que estamos pasando. Un metro y medio de distancia. Por favor, no me contagies. ¡Gracias! ¡Bravo! Muchas gracias, gracias, gracias. Muy bien, Mario. Esto es, por favor, nuestra anfitriona. Esto es batalla de comediantes. Donde usted puede desarrollar su conocimiento, el humor. Lo puedes hacer, ¿no? Acá tenemos un jurado, un jurado de lujo. Señor Mondonguito. ¡Oh! Señor, señor. Mondonguito, te quiero hacer una pregunta, hermano. Tú sabes que siempre la gente te molesta porque yo soy feo. Pero dentro de los dos, honestamente, el público en general. ¿Quién es más feo, Mondonguito o cachai? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Peor! ¿Qué le pareció, joven? Oye, la otra vez a Mondonguito lo llevé a Tren Fantasma y salió con contrato. ¡Puta! ¡Qué le pareció! Señor Mondonguito, el show de Choca. Bueno, le vi a Choquita que tenía, pues, un... O sea, tiene una visión cómica que es muy bonita, los movimientos corporales, extraordinario. Es un nuevo humor que está creciendo, ¿no? Y, bueno, yo le felicito. Bueno, de mi parte, extraordinario Choquita. Bienvenido. ¿Cuál sería su nombre? ¿Por la arriba o por la abajo? Para que entre arriba. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me doy like. ¡Muy bien! Tenemos el maestro Giannini, y ahora tenemos la palabra del garabato del humor, el señor Quique Suero. ¡Buenos días! ¿Qué se llama? Estoy mal de la garganta, pero... En realidad, le falta un poquito más de técnica corporal, de expresión corporal. Y yo, en realidad, le sugeriría de que se prepare un poco más para poder... Estar acá en este concurso de comediantes. Gracias. ¡Buenos días! Está... Está, o sea, todavía no hay una distinción hasta que vuelva a venir. No podemos... O sea, que para Quique Suero no pasa. Para Quique Suero pasa o no pasa. Está en que veremos. O sea, en que veremos. Todavía hay que darle una oportunidad. Porque acá se le da oportunidad. Porque la comedia es oportunidad para todos. Y ahora también, también, no la presencia de uno de los grandes humoristas. Aquí nos lo vieron en... ¿Qué tal, Shombo? El señor Erwin Aurora. ¡Suscríbete! Agradecerle al joven por su presencia. En realidad, me hace acordar cuando empezábamos los primeros Mónica Ceballos, ¿no? Éramos así, cometiendo errores. Pero resalta, sobre todo, que tiene chispa. Tiene talento, tiene gracia. Así que para mí, va. Bueno, muy bien, señores, ya tenemos la mayoría, bueno, yo soy el que presento y también soy parte del buraja. Y acá tenemos un tal, ¡Dobby! ¡Los aplausos para él! ¡Oye! ¿Qué pasa, Bob? ¿Cómo ustedes? ¡Bobby! ¡Ay, gracias! ¿Bobby, cómo te llamas? ¡Bobby! ¡Odi, chavo! ¡Odi! Soy su hermano de Cody, por favor. ¡Odi, 19! ¡Ah! ¡Aún punto tengo 19 años! Mira, te veo casamente buena energía, aparte de eso, que el cuerpo también te ayuda, porque tú sabes que acá hay que hacer impostación de voz, hablar con el estómago, y tú tienes buen estómago, ¿sabes? ¡Claro! Yo tengo todo el estómago. Y tú, dime, y tú, al de ser comediante, ¿no te dio ganas de ser, de repente, el increíble Fall? ¡Con el muerto! ¡El regreso de King Kong! No, no sé. ¿Por qué te dio ganas de ser humorista? Sí, a veces me confunde con su hermano de la pesca, George, pero igual mi trabajo es hacer humorista, me gusta alegrar a la familia, dar alegría, y motivar, y decirles que con un aplauso seguimos vivos todos los años. ¡Eso! ¡Eso te vas a hablar en la batalla de los mejores comediantes, como ustedes, Dobby! Muchísimas gracias. Bueno, aunque todo quisiera hablar un poquito sobre la actualidad, sobre lo que estamos pasando hoy en día, 2020, amigo, porque caramba, te lo juro, este país se llamaba Perú actualmente, ahora, caramba, llenecito de venezolanos, unas claras de venezolanos. Este país ya no se llama Perú, ahora se llama Peruzuela, te lo juro, amigo, llenecito de venezolanos. Voy a grabar, venezolanos, subo el trin, venezolanos, voy a mi cuarto, un venezolano en mi cama, durmiendo. ¿Qué está pasando, amigo? Pero me caen bien porque son sociales, no todos son malos, hasta el camarógrafo, mira, de Venezuela, son sociales, saben trabajar, hay peruanos que hablan mal de Venezuela, no, que vete de mi país, déjame trabajar. Perdóname, acá hay trabajo para todos. Yo te apuesto que el chamito, que seguramente graba, él en su país, en Venezuela, habrá sido contador, seguramente es abogado, ingeniero, o seguramente te gusta cantar o bailar, y acá en Perú tiene un trabajo como cualquier otro, que con lo cual, con lo que gana, lleva un porcentaje a Venezuela, para que pueda ayudar al país. Si o no, chamito, por ejemplo, ahí en Venezuela, ¿en qué trabajas? Contador, mira. En Venezuela, es contador, acá tienes un trabajo digno en Perú, ¿verdad? Dime, te escucho, ¿en qué trabajas acá en Perú? ¿A qué te dedicas a seguir? ¿Para el chamito? Descartiza. Acá, clita, chamame, te da suelta. Pero son sociales, amigo. Pero caramba, quisiera hablar también un poco de la actualidad, de la tecnología, del celular, que nos está enganchando, amigo, en la juventud. Porque te lo juro, amigo, qué triste que tengas celular y que nadie te llame. ¿Quién te llama? La telefónica. ¿Aló? Paga tu deuda. Gente, caramba, está en el Facebook, ocheta, cien conectados, nadie te habla, amigo. Y encima, todo lo publican hoy en la actualidad, tanto el hombre como la mujer. Pero una risa me da la dama, porque la dama publica de todo. Viaja a un lugar, hace algo, ya no está publicando. La dama está así, mira. Voy a invitar a mi hermanita de 13 años. Ella es adolescente y publica su vida. Ella está así. Ay, hasta estoy comiendo mi arroz con pollo. Dale like si te gusta mi comida. Su papá le pega, mi papá me pegó. Me siento dormida. Dale like si también te duele. Hasta en el baño. Hasta en el baño. Estoy en el baño. Ya va saliendo. Dale like si quieres que salga rápido. Te lo juro, amigo. Pero más que nada, quisiera... Le dame un fuerte aplauso, por favor, sentidme nerviosos. Más que nada, yo me acuerdo que los primeros venezolanos que llegaron en el 2015, ellos subían en los buses o en los carros de esa manera. A la orden. A la orden. Todo fino. Sírgate, mi rey. Sírgate. A la orden. Ahora, caramba, como ya tienen muchos años en nuestro país, ya no hablan así, amigo. Solamente caramba, ¿qué hablan? Azor, azor, azor. Te lo juro, amigo. Me sacó del rollo la llamada. Igual, un aplauso, un aplauso. Un aplauso. El maestro del humor, bienvenido. Y pase, por favor, a sala de agobiados o sentenciados. Un aplauso para papel patriarcal. Se le movió el rollo. Ya ponte más allá, así es. Ese rollo, hasta el water, sale corriendo. Bueno, hablando del rollo, los nervios, los nervios, yo recuerdo cuando, cuando era, cuando yo entré a mi primer casi, chicos, ¡eh, eh! Para embólate. Cuando yo entré a mi primer casi, yo recuerdo que conté ese chiste, ¿eh, güey? ¿Te acuerdas de, de, uña cañaca dentro de saltar a una tienda? ¡Alto! ¡Este es un asalto! ¡Nadie se mueva! ¡Estoy hablando clarito! ¡Puta, nadie le tendía, ñaja, ñaja! ¡No, ñaja, ñaja! ¡Alberto! ¡A la maré! ¡A la maré! ¡A la maré! ¡Y todos a la maré! ¡A la maré! ¡A la maré! ¡Es otro chiste! ¡Es mi primer chiste cuando hice el casting! Yo di esto, muchachos, me trae grandes recuerdos porque hay que darle, hay que darle oportunidades a los nuevos talentos. ¡Los jurados! Un aplauso, un aplauso para nuestro jurado, ¡Mondonguito! Ya, se le ve bastante noción, alegría sobre todo, movimiento corporal. Muy bien en su trabajo, yo creo que hay que darle una nueva oportunidad. Muy bien, muy bien. La palabra del extraordinario Mondonguito, Lorenzo Zubiatti, con 40 años de humorista. Y también tenemos la presencia de nuestro maestro, Chalevi. Gracias, Marito. No, es un elefante blanco, Marito. ¿Qué tal? Es un elefante. Un futuro casareto. Primera vez que ves tú un elefante haciendo humor. No, tiene un futuro bonito. Yo pienso que está para pulirlo, nada más es diamante en bruto. Y tenemos un futuro casareto. Bendiciones, bendiciones. Lo hizo un gran maestro, que solamente con el pensamiento adivina muchas cosas. Acá también tenemos la presencia, señor, el publicado Rola. A mí me gustó, me gustó, de verdad. Se le nota desde el inicio que tiene orden, ya. Lo malo es que el celular lo sacó, lo sacó nomás. Pero es cuestión de, ¿cómo le digo? De ver con este ojo que el joven tiene chispa, tiene talento. Así que yo también le doy el pulgar arriba y por mí pasa. Muy bien, gracias. Ahora tenemos uno de los jurados que siempre lo vemos, que siempre está con su lapicero. Y siempre está inspirándose porque tiene muchos años en el arte. Señor Suero Presto, lo veo, está escribiendo una carta de amor. Lo que pasa es que, no, no, lo que pasa es que a medida que él se va desarrollando, le vamos viendo las actitudes que tiene. En este caso, tiene bastante actitud desde que empieces el escenario. Tiene también bastante hambre porque hambre es que se haga el pulgo. Te sientes seguro, se ha visto seguridad, pero eso no quiere decir que convenzas. Tu vocalización está bien. La expresión corporal también va acompañada de la vocalización. Pero, lo que te falta, y lo que he podido notar, es que te faltan las pautas, la canalización de las energías. Porque tú, ta, 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 no. El humor es, no es este, tirar. Es, de acuerdo a lo que estés conversando, es el ritmo que tiene que llevar tu, tu, el tono de voz y la rapidez de tu voz. Acompañado de la expresión corporal, que es importante. Yo creo que estás muy bien, para mí, necesitas, este, grabarte y mirarte. Enseñar todos los días un espejo y me encantaría enseñarte técnica de teatro. Muy bien, un aplauso. Si usted quiere ser un buen comediante, tenemos la escuela de la comedia. Gracias a nuestro amigo Kike Suero, que ya ha puesto, ha inaugurado su, su, su escuela de comediante. Los aplausos para Kike Suero. Ahora que me tocó opinar a mí, bueno, la verdad la cosa, poco hay comediantes así que sean robustos, pero en verdad sí también he visto un poquito nervioso, bueno, le falta de repente aprenderse un poquito más de chistes. Y aparte de eso, yo creo que el monólogo, el monólogo tiene que estar acompañado a través de un tema de conversación, como el humor, que es importante. No puedes tirar la toalla en el momento que de repente suena un teléfono o esto, tiene que sacarle partida, porque el verdadero comediante no solamente hace comedia, sino es sinvergüenza, es como el payaso, ¿no? El comediante es Stil Flores de la ciudad de Huancayo. Pasa, mijo, pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Primeramente no le des saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Ese público maravilloso, ese público que te va a hacer ganar de verdad. Hermano, ¿de qué parte eres, primeramente? Yo soy invitarte, pero ¿cuáles son guanochianos? Bueno, ¿quién es una voz de orador así, de charla, de leerlo? ¿Una vez ha leído la mano? No, pero me gusta, ¿y él es? A ver, a ver, léeme la suerte. A ver, ¿de qué quisieras saber? No soy yo, decí, no, quisiera saber en el campo del amor, cómo me puede ir en el campo del amor. Vale, pero eso podría haber, creo, en tu cara. A ver, ¿qué leo? ¿Usted le lee la cara? Claro, yo leo la cara. Es que depende de la persona. Entonces, ¿qué puede leer usted en mi cara? Dice, leo un desastre de la naturaleza. Bueno, hoy día tenemos la presencia de nuestro amigo invitarte, Guillermo Da, en la batalla de comediantes. Muchísimas gracias. Ahora, yo solamente quiero pedir una cosita, porque siempre me gusta hablar a mí del amor, porque en realidad me fue desastroso a mí en el amor. Y yo quiero hablar del primer amor del hombre. Yo quiero que todos me apoyen, por favor, ustedes me pueden apoyar. Bueno, quiero que todos coloquen su mano derecha de esta forma. Todos, 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 coloquen su mano derecha de esta forma. En la mano izquierda, agarren como si fuera un papelito. ¿Querén en un papelito? Póngan ese papelito dentro de la mano y cierra tu mano. Ahora, ahí te voy a decir, ¿cuál es tu primera mora? Agítalo. Agítalo. Eso ha sido nuestro primer amor. Sí, ¿verdad? Eso ha sido nuestro primer amor del hombre. Ah, ya entendieron, sí o no. Ya entendieron, ya entendieron. Eso ha sido. Bueno, ¿cuál es tu primer amor, güey? Lo que pasa es que yo, cuando era chiquito, jugaba con él. Y a él se lo quería llamar. En el lado de costado, estaba ayudando. Bueno, yo en la realidad que me hablo eso, siempre yo en el... Mira, el amor, porque para mí me parece, bueno, muy triste, ¿no? Todo hombre, a veces cuando terminamos de trabajar. Y hoy, hombre, nos hemos encontrado capaz por el camino con nuestro sexo. En algún momento nos hemos encontrado con nuestro sexo. Nosotros caminábamos, ¿no? Yo caminaba, me acuerdo, estaba caminando y en otro momento me decían... Hola, Steven, yo... Hola, no puedo decir su nombre porque, bueno, están grabando. Hola, Stephanie, ¿qué tal? Ahora sí, ¿cómo estás, Alicia? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, también, en mi casa, aquí voy a trabajar, también. Ah, ¿qué sé, estás trabajando? Sí, sí, estoy enseñando. Ah, qué bien, me dice. Y, no sé, ¿a dónde estás, Guillermo? Yo estoy en mi casa y la mujer esto siempre pregunta. ¿Y quién es enamorada? Y bueno, como todo hombre, como todo hombre, yo, sincero, fiel. Sí, pero como que se está acabando, como que la relación no va, como que se está cambiando, ¿no? Ay, como que la flaca... Ah, ya, pero ya vas a terminar, ya. Eh, todavía, todavía, pero está por ahí, ¿no? Y en ese momento, para todos, creo que a mí, a mí me pasó, imagino que a ti también. En ese momento, yo digo, madre, la invoqué. Y ahora la robó el disimulador, este, ¿quién, qué pasó? Espérate un ratito, espérate un ratito, le digo. Va a sacar mi celular, chequeo. Ay, qué preocupo, ¿no? Espérame un ratito, que también no voy a ir a comprar algo, le digo. Y me voy a la tienda, no voy a correr, y digo, puta, ¿qué hago? La primera llamada, hombre, fin, jamás contesta. Hombre, fin, jamás contesta la primera llamada. Agarra un ratito, y la segunda llamada, que sí, en contexto, y le digo. Aló, mi amor, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? No, mi amor, este... Ya estoy saliendo de trabajo, estoy indo para la casa, tranquila, tranquila, no te preocupes. Ah, ¿y por qué no me has contestado la primera llamada? No, mi amor, que no he escuchado, está el liberador, tú sabes. Ya, rápido, ok. Te corto y regreso, no, desde que había comprado. Guau, corre. Eh, se ve, ¿qué pasó? ¿Qué has comprado? Eh... Ah... Ah... Plátano, plátano, compré. Y el plátano me lo comí, me lo comí, me lo comí. Entonces, para mí, por eso yo sí me hacía el barrio. Del primer amor, porque a mí me enfoca mucho. Y ahora yo digo también que son los celos. Yo pienso que los más celosos somos los varones. Porque nos creamos imaginación, creamos cosas que no tienen. Yo era recontra celoso y posesivo. Me gustaba que mi flag esté solamente para mí. O sea, yo quería que solamente sea mí. Pero ella no. Hasta mí también ha sido de su amigo. Y su mejor amigo se fue con mi flaca. Eso de la frase que en realidad dicen, ¿verdad? Esa frase, tú estás con tu flaca y cuando terminas, sigue tu mejor amigo. Sigue. La siguió mi mejor amigo. Gracias, amigo. La siguió. Yo voy a seguir. Ah, ya con razón. Ahora mi flaca tiene un hijito y ha salido en negrito. Por favor, ya sabes qué es esto, mejor amigo. Pero de tu papá. Ah, puta supa. Oye, hablando de mi papá. ¿Me quieres acordar hablando de mi viejo Yoni? Que en realidad supuestamente, supuestamente, los hombres somos los que pedimos matrimonio. Claro. Pero en mi padre fue al revés. Y mi viejo fue al revés. Mi viejo me contó cómo pedieron matrimonio. Y el que pidió matrimonio ha sido mi mamá. No mi mamá. Te cuento cómo ha sido. Mi mamá supuestamente pensando que iba a pedir matrimonio. El día siguiente, mi mamá pelleja un día antes al patrón. ¿Verdad? Sale. Va a la puerta de mi casa. Toca. Toca. Y primero no sale. No sale nunca. Va a salir la mujer. Primero sale su mamá. Que salió mi abuelita. ¿Sale? Sí, señora, disculpe. Este... Se encontraron Gilberto y dicen... Mi papá se llama Gilberto. Con esos nombres, ¿no? Gilberto. Lo joden en realidad en mi barrio. Mi mamá se llama Marta. Es rayos la novedad que se llamen esos nombres, ¿sabes? Y ahora sale. De ahí sale mi mamá. No, sale mi papá. Y mi mamá le dijo... De esa manera va a pedir matrimonio. Gilberto. Estoy embarazada. De esa manera se casaron mis padres. De esa manera se casaron mis padres. Porque yo siento que la única relación amoroso que tienen mis padres. Cuando se van al cine, mi papá con la cancha. Porque mi mamá se queda dormido. Se queda dormido. Apaga la luz. Ella piensa que ya es para dormir. No piensa que es para ver el cine. Y yo digo a todos mis amigos de Evitarte. Que ahora está avanzando esta vaina del raterismo, del robo y toda esa vaina. Amigos de Evitarte que están robando. Por favor, no maten a las personas. Porque si ustedes están matando a las personas, ¿a quién van a robar? O sea, ¿a quién van a robar? O sea, tú tienes que pensar, ¿no? Y si vas a robar, roba con tu protocolo, mi papá. Vete con tu mascarilla, con tu gel, le roba tu celular. Le echan, listo. Tú no te contagias y no contagias a tu familia. Choro, piensa. Piensa, mi papá. Piensa. Los aplausos en tu paz y usted hace sentencia, por favor. Ay, el amor, el amor, el amor. El amor es lindo cuando hay un amor sincero, no un amor hipócrita. Hoy día tenemos, hablando del amor, ¿qué dice nuestro jurado? ¿Quién es eso? Definitivamente, definitivamente, ¿cuál es su nombre? Steve Bloss. Steve, me encantó, de verdad, me gustó la forma en cómo llevaste ese humor. Cómo lo manejaste, a pesar de lo negro, que se te notaba la lengua. Pero supiste manejar la situación. O sea, el escenario, tenemos que tener en cuenta que el escenario es parte de nosotros, es parte de nuestro cuerpo. Somos uno solo. El escenario es actor, artistas, monologuistas, cantantes, qué sé yo. Es uno solo. Lo manejaste bien. Buen desenvolvimiento escénico, buena vocalización y sobre todo lo que me encantó es que hiciste sacar un stand-up comedy. Sí, stand-up. Se te nota, se te nota. Le hiciste stand-up comedy con las técnicas, le diste la pauta, le diste la respiración, le diste la intención. Pero aún falta poner algunas cosas más. Para mí, para mí, es un rey ya. Bueno, acá. Sí, el joven Steven, mira, yo te felicito, de verdad. Mira, has hecho 5.42 y en ni un segundo yo me aburrí. He visto a los demás jóvenes que salieron primero, a pesar de que fue corto, por más que fue largo, fue muy entretenido. Además, parece que ya fuera muy profesional. De verdad, te felicito bastante. De mi parte, de todas maneras, pasa. Gracias. Yo lo que he apreciado, el error más grande que tiene él es que renunda las palabras. Cuando van a hacer sus cambios, renunda las palabras dos o tres veces y es un error grande. Pero sí, yo le doy like, está muy bien. Gracias. Hay cositas muy importantes de las que has hablado. Del amor. ¿Quién no se enamora? Me enamoré yo también, que hasta ahora lo extraño. ¿Dónde estará tu rey? Es bonito, un tema muy llegado, ¿no? Te felicito, tienes tantas cositas que aprendes, pero hasta el momento más muy bien. Gracias. Bueno, yo que lo hicimos, no quito. Yo sé que el amor es difícil, pero... ¡Cállate, me quito mi gema! ¿Cómo ahora me quieres quitar? A morticio. Bueno, morticio. Como dongo, la verdad, nadie se puede quedar como dongo. Bueno, yo quiero, sinceramente, te he visto, hermano, se ve que tienes presión corporal, se ve que has estudiado esto, o de repente has practicado, o te han enseñado, pero... Te recomendaría que te aprendas un monólogo donde a la gente le den más humor, la gente quiere reírse en estos momentos difíciles, pero sí va, sí va, está bien. Va para mí, excelente. Gracias. ¡Vamos a las peñas! ¡Vamos a las peñas! ¡Vamos a las peñas, un comercial y nunca reírse! ¡Vamos a las peñas! Gracias, señores. Hemos terminado esta batalla de comediante con estos grandes batalladores del humor, invitado especial, el profesor Janeli Saracicólogo Cartomancio. Regresa al ser amado por más difícil que ella. A mí me hizo regresar tres respostas. ¡Sabes! ¡Cachai! Gracias.